Como bien lo dijiste, Experiencia Polanco es un trail que en abril de este año, el 10 de abril, va a ser la segunda edición. Pero justamente lo especial que tiene es que es un binomio perfecto entre el deporte y el turismo. Polanco es una zona del departamento de La Valleja que está en pleno proceso de expansión del turismo, si se quiere. Tiene gente que actualmente visita Polanco, pero nosotros creemos y queremos que Polanco puede recibir más turistas aún. Y el deporte es una vía justamente para conocer o hacer conocer el departamento y en especial esa zona que nosotros pretendemos, que somos oriundos de ahí y que tiene muchas particularidades. Nosotros somos defensores del éxito rural y somos promotores de las posibilidades para su gente. O sea, queremos llevar el turismo a Polanco para que también sea una posibilidad laboral muchas veces para la gente de la zona. Polanco tiene como atractivos turísticos pulperías que al día de hoy, con el transcurrir del tiempo, permanecen inertes y es el lugar de sociabilidad de la población rural y de la gente de Polanco. Polanco, una pulpería que data de 1700 y pico, a su vez tiene Polanco las canteras de mármol, que si bien actualmente están cerradas, es el mejor mármol del Uruguay, está ahí. Cementerios de 1800, posiblemente menos, más atrás en el tiempo, huertas orgánicas. Bueno, y después todo lo que es característico de Polanco, por ejemplo, la ganadería extensiva, que bueno, quien vaya a esta actividad deportiva, que justamente es el trail, viva verdaderamente una experiencia Polanco con actividades diarias de la población, o sea, puede andar a caballo, ordeñar, bueno, recorrer de sus lugares. A su vez, Polanco tiene otras características, como por ejemplo, las asperezas, que si uno ve en el mapa, son las sierras de roca y árboles indígenas. Que bueno, que hacen el atractivo del lugar.